Hoy en ¿Qué tal? nos acompañan Nate y Yarisa H. Así es amigos, hoy nos encontramos con Nate y Yarisa, quien nos contará acerca de su nuevo tema contigo, conmigo, con ustedes Nate y Yarisa. Muchas gracias por la invitación, nada, felices, felices y emocionados por este nuevo proyecto que tenemos juntos, es la primera vez que trabajamos así en conjunto y nada, es una bonita experiencia. Sí, la verdad, estamos muy agradecidos por la invitación y muy emocionados. Pues chicos, todavía no se pongan nerviosos que todavía no vamos con las primeras preguntas, así que. Vamos con la primera pregunta, Nate y Yarisa, quisiéramos saber de dónde son cada uno de ustedes. Bueno, yo soy de Ayacucho Huamanga. Yo también soy de Ayacucho Huamanga. Pues aquí estamos, pero guamanguíos. Sí, sí, 100%. Yo quisiera saber si ustedes componen sus propias temas. Sí, bueno, los temas que yo ya vengo componiendo ahora último, ¿no? Que es Palca, Presagio y también en conjunto con Yarisa esta última, sí, hemos estado componiendo mucho y Yarisa también tiene un tema propio como solista, ¿no? Bueno, la anterior canción lo compuse con un amigo y la de ahora es con mí. Ay, sí, déjame decirte que tienes una bonita voz y por el cual me encantó y fui yo quien quiso entrevistarlos principalmente. Totalmente. Así que chicos, para adelante y que sigan los seis. Muchas gracias. Vamos, vamos, vamos con la tercera pregunta. A ver, si ustedes llegarían a ser un famoso, exitoso, ¿cambiarían su forma de ser o...? No, yo creo que no. Yo creo que trataría de apoyar. O sea, últimamente he estado buscando nuevos artistas, nuevas personas que quizá no están muy metidos en esto de la música, ¿no? Por eso justamente contacté con Yarisa porque sabía que tenía mucho talento, escuché su tema como solista y bueno, me gustó, entonces decidimos trabajar juntos, ¿no? Igual voy trabajando así en conjunto con varios artistas como David Loaiza, ¿no? Y así es como poco a poco. A mí me gustaría, si es que en algún momento llego a un cierto nivel, apoyar a artistas que recién están empezando, ¿no? Claro, qué lindo, Nate, saber eso de ti. A ver tú, Yarisa, cuéntanos. ¿Tú cambiarías tu forma de ser si algún día llegas a ser famosa? Creo que la humildad es el que te lleva lejos y es como que te ganas más gente, ¿no? Yo creo que no. Ay, qué lindo saber eso. Pues siempre con la humildad y siempre teniendo cariño a nuestros fans, ¿no? Que gracias a ellos es que vamos creciendo poco a poco. Eso siempre, o sea, gracias a ellos es que podemos ser escuchados, ¿no? Sin ellos no podríamos hacer nada. Claro que sí. Bueno, y nosotros queríamos saber, ¿cómo fue que nació la canción Contigo, Conmigo? Quisieron saber detalles de esa bonita canción, de esa bonita colaboración. Nada, yo empecé a componer el coro. Todo nació desde el coro, ¿no? Estaba escuchando bachata y dije, ¿por qué no intentar hacer bachata? Entonces empecé, ¿no? Yo contigo, tú conmigo. Y de ahí, como que ya iban naciendo un par de ideas y justo por esas fechas, pues, conozco a Yarisa. Y con ella, este, fuimos a un café y empezamos a lanzar ideas, a lanzar ideas, ideas y es como poco a poco empezó a armarse la canción como un rompecabezas, ¿no? Bueno, todo comenzó por este, por un estado. Sí. Un estado de seis. Y yo dije, no íbamos a hacer la canción Contigo, Conmigo, sino íbamos a hacer un cover acerca de RBD. Y él me ofreció hacer una bachata. Y yo dije, ¿por qué no hacemos una bachata y luego hacemos el cover? Y él me dio la propuesta del coro. Y de ahí es que fuimos a un café y ahí es que nació toda la canción. Se fue armando. Fue como, no sé, es como un rompecabezas, ¿no? Donde tienes varias piezas y poquito a poquito se fue armando y hasta conseguir este resultado, ¿no? Pues qué bonito, qué bonito saber, chicos, que ustedes están creciendo de esa forma. Nate, más que da tú, está acá en Ayacucho, estás el que tiene más peso y eso es hermoso. Muchas gracias. Pues ya tienes técnica en la voz y eso es que a muchos nos falta, como a mí. Y bueno, eres alguien que has de admirar, ¿no? Ya sabremos más de ti, de Arisa. Esperemos que saques tu propio, tu nueva música y tal vez tenerte otra vez acá en el set, a ti solita. Bueno, a ver, quisiéramos saber cuáles son sus futuros proyectos. Personalmente yo sigo componiendo, tengo varias canciones. Como digo, yo trato de componer siempre desde el coro. A veces sale un poquito al inicio, algo suave, ¿no? Otras canciones, pero generalmente es por el coro. Y de ahí ya voy sacando ideas y así. Y gracias a eso justo hemos compuesto una nueva canción con David Luaisa, que se va a lanzar el 23 de este mes. Entonces ya muy, muy cerca. Ahí estamos también hablando con Illumina Producciones, ahí para que nos apoyen. Uy, ya nos espaldearon, ya nos espaldearon. Pero sí, es un trap. Es un trap un poquito más alejado de mi zona de confort, digamos, ¿no? Que es pop o un poco de fusión y bachata. Ahora estoy metido un poco en el trap. Y me gusta eso. Me gusta entrar a otros géneros, ser más, digamos, multifacético, ¿no? En ese aspecto. Ay, qué lindo. Y tú, Yarisa, cuéntanos. Bueno, yo también tengo canciones compuestas, que nacieron así de experiencias que te rompen el corazón. Bueno, en ese, en la pandemia, compuse una canción que no lo saqué. Y al sacarlo es rock, pero lo quiero hacer en fusión de rock andino. Y yo lo tengo, solo falta grabar y ese es mi pollito que tengo ahora. Oh, qué bien. Pues ya lo esperamos con ansias. Chicos, vayan a escuchar la nueva música de Nate y Yarisa contigo conmigo, que está muy bonito. Muy hermoso, Nate. De verdad, me encantó. Tengo acá dos preguntas del grupo, ¿ya? Tengo dos preguntas aquí del grupo. El primero es de Luisa Tunca, que dice, ¿cuándo harán una colaboración con Linda? Sí, sí, yo hemos hecho incluso excusa. Pero normal, o sea, por mí, yo siempre como digo, quiero seguir innovando, quiero seguir yendo a otros géneros. Sí, me gustaría mucho hacer un dúo con Linda, ¿no? Claro que sí. Sí, sería bonito. Pero el segundo sería conversarlo y hacer algo lindo, ¿no? Un gran proyecto con ella. Ay, gracias, chicos. Me siento querida. Muchas gracias. Ya estaremos hablando. La segunda pregunta es de Joniha para Nate. Dice, ¿por qué su bisexualidad cuando mira a los hombres? David Loiza. Es imaginación de él. No sé, él está como pensando mucho en mí y eso, como que... Por eso traté de alejarme un poco para que conozca a otras personas. Es verdad. Una pregunta de Eilipel. Dice, ¿por qué el nombre de Nate? Uy, antes era Schneider Cupra, pero con la canción que saqué, Palca, lo trabajé justo con Kiwan y ahí es donde él me empezó a recomendar, ¿no? Creo que Schneider Cupra es muy largo o no es muy recordado. Cuando quieran buscar en las plataformas se les va a complicar mucho. Entonces ahí es donde él me apoya y empezamos los dos a conjugar algunos nombres y nació Nate porque ya no había nadie o no había alguien registrado como Nate. Entonces dije, ya vamos, ¿a qué ponerme Nate? Y es mucho más fácil, más corto y más, este, digamos, espontáneo, ¿no? Decir Nate. Claro. Y ahí fue donde murió el chico romántico. Sí. Como dice las letras de Palca. Ha renacido otra vez. Porque ya pronto vamos a sacar más pop también. O sea, vamos a volver a las raíces. A ver, ya volviendo a las preguntas, quisiera conocer un poco de ustedes y saber a qué artista admiran. ¿Quién fue ese artista que dijo, oh, canta bueno, yo quiero ser como él algún día? A ver, empecemos contigo, Nate. Tengo varios artistas. Creo que por etapas. Al inicio empecé a escuchar, por ejemplo, Antología. Y me gustaba Antología. Después pasé un poco a Rock, Pedro Sález Bertis. Después pasé un poco al Pop. Ahí ya me empezó a gustar Sin Bandera, Camila. Empecé incluso imitando a Mario Doom de Camila. Y después ya poco a poco empecé a descubrir otros cantantes que tenían buena técnica vocal. Y ahorita lo que me enfoco es eso, ¿no? Tratar de tener una buena técnica vocal y llegar al nivel de Noé Shahis o Leonel García. Ellos son como mis ídolos a seguir. Ah, qué bien. Y tú, Yarisa, cuéntanos. Bueno, el artista que yo admiro es a Greye Rendón. Desde siempre. Igual yo. Desde siempre. Este... Una niñita. De verdad. Es una artista muy talentosa. Y aparte de ser talentosa, es muy humilde. Y me gusta cómo es ella. Sus técnicas. En el día todo. Todo, todo. Sí. Y ahorita a mí me encanta. Bueno, eso es lo que nuestros artistas grandes nos inspiran, ¿no? A seguir adelante. Nada más nos queda. A ver, para ya casi terminar la pregunta. Yo quisiera que ustedes le brinden algún consejo o recomendación a sus seguidores, a sus fans o a esas personas que les han apoyado desde el momento que comenzaron a cantar, chicos. Nada. Simplemente agradecer mucho, de verdad, a todos los que me están apoyando hasta ahora. Los que escuchan la canción, los que están pendientes, siempre mandando mensajes de ánimo, de decirme, oye, está bonita tu canción, me gusta cómo cantas. O sea, creo que eso a mí me impulsa a seguir. Si no fuera por ellos, yo hace tiempo que yo hubiera dejado de hacerlo, justamente por los mismos problemas a veces que también nosotros tenemos, ¿no? Problemas fuera de lo que es la música. Tenemos problemas familiares, económicos o incluso de estudios. Y eso muchas veces nos limita. Pero gracias a ustedes que siempre están ahí escuchando las canciones o disfrutando o incluso mandando algún mensaje, eso nos motiva a seguir adelante y a seguir produciendo más canciones. ¡Oh, qué lindo! Así que todo es gracias a nuestros fans. ¿Y tú, Yarisa? Bueno, quiero agradecer a mis padres, que ellos están siempre apoyándome. A mi familia, que está siempre pendiente a cada estreno, a cada canción, y ayudándome. Y también a mis amigos y a las personas que les gusta la música que produzco. Producimos con Neit. Y también decirles que cumplan sus sueños, ¿no? No dejarse llevar por otras personas que te vienen a decir que eso no te va a llevar a nada bueno. Bueno, porque normalmente hay personas que te dicen que la música no te va a dar vida, que no es una profesión y todo eso, ¿no? Pero yo creo que lo importante es que ustedes mismos se sientan vivos, felices de lo que hacen, ¿no? No ser obligados a hacer algo que no les guste. ¡Ay, bravo! ¡Qué lindo, chicos! Nos encantó tenerlos aquí en el set, realmente. Espero pronto volverlos a tener acá en el set. Y pues, chicos, inviten a sus seguidores a que les sigan sus redes sociales y sus páginas. A mí me encuentran en todas las plataformas como Nate, o Nate Oficial, con cualquiera de las dos. En Instagram, en Spotify, en YouTube, en TikTok también, ¿no? Ella tiene más seguidores en TikTok, así que síganla a ella también, este, nada. Seguido con Yarisa H. en Facebook, en Instagram, en TikTok. Así que, chicos, ya saben, les invito a seguirlos, que ellos cantan muy bonito y, pues, con ustedes estuvo linda. Y Nate y Yarisa. Pues, chicos, antes de terminar, un saludo para Iluminea, por favor, nos pudieran hacer. Bueno, un enorme y gran saludo para Iluminea Producciones, con los cuales hemos trabajado muy de cerca. Y, wow, somos una familia muy, muy genial, de verdad. Un saludo para Iluminea. Es un gran gusto, gracias por la entrevista. Y es como que nos está abriendo nuevas puertas, ¿no? Y tal vez en un futuro podemos trabajar o tal vez algo más cercano, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con Ingles? ¿Qué es lo que pasa con Ingles? ¿Qué es lo que pasa con Ingles?